El Consumidor Uno de los amigos de mi hijo Le devolvió el centro, ofendido Porque yo di que lo denuncié Eso, eso Quedó bien, oye, quedó bien Y el segundo es El mecánico, Félix Guerrero Y su familia entera Han convertido este programa en su aula De estudio, él se reúne ahí Con todos sus hijos y entiende que Esta es la mejor forma de Hacer popular conocimientos elevados Oye, que impresión De manera que me sentí muy bien Y yo le voy a transmitir eso a Pablo De que el maestro mecánico Un extraordinario maestro de mecánica dice Me dice, mire A las 9 de la mañana Yo convierto mi casa en un aula Para que mi familia oiga este programa Porque eso Hace popular conocimientos elevados Eso me gustó Así que, don Félix Guerrero y su familia Están saludados debidamente Y al amigo de su hijo Ya se bajó las aguas Sí Es que él se equivocó Él crea que eso era el souvenir Él dijo que sí, que eso era el souvenir Sí, que eso era el souvenir Él se lo llevó Para los que no vieron el programa Fue la boda del hijo del profesor Que unos, no eran souvenirs Eran unos Los centros Unos centros de mesa Que son decoraciones Decoraciones Y se fueron llevados Erróneamente, profesor En entendido de que era el souvenir de la boda Bueno Hoy tenemos un tema interesante Ustedes la semana anterior El viernes pasado hablábamos De cómo ser un buen invitado Hoy es cómo ser un buen anfitrión Un buen anfitrión El otro lado de la moneda La otra cara, claro ¿Quién es el anfitrión? El anfitrión es Quien organiza una actividad E invita a un grupo de personas Es importante que cuando yo invite A un grupo de personas Haga un programa de actividades Que le voy a ofrecer a esa gente Para hacerlo sentir halagados Ok Halagados Y que la gente se sienta satisfecho De estar ahí Mira, hay dos o tres tipos de anfitriones Uno, el que te echa una cuava Miren que bien yo estoy Te denumbra Te hace llegar Otro que realmente Tiene interés En establecer un vínculo contigo Afectivo Ponerte cerca de su familia Etcétera Y finalmente el otro Con el que realmente Quiere contemporizar Dos o tres horas contigo Ok ¿Hay uno incorrecto de eso? No Todos son normales Son normales Porque nadie le va a quitar A quien llegó lejos Y alcanzó bienes Que se lo exhiba a los demás Ok Pero que no le pase Lo que me hicieron una vez ¿Qué le hicieron? Oye, me llevaron a una Casa de campo Sí Pero cuando tú llegabas a la entrada Son tres kilómetros a pie Pero no Usted se va a quedar sin familia Sin amigos No 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 Pero es que ha aumentado Es que ha aumentado Mis niveles de amistad Pero ya la gente sabe Cómo tratarme Es que soy un De verdad Hay que tener cuidado O Adriano Porque Es un imitado fino Que está muy atento a sus cosas Pero mira, interesante Sí No fue grande cuando llegamos Sí Cuando uno llega Tres kilómetros a pie Llegar Y era subiendo La otra vez Era bajando Cuando regresamos El aguacero que nos cayó Pero profesor Mira, hay muchas Es el tema de la De ese agrado De llegar a la casa Es correcto A un invitado Que nunca ha ido a mi casa Por ejemplo A una tibia de mi casa Enseñar a la casa Si El tour es obligatorio Es obligatorio Sí Mira donde yo me desenvuelvo Mira como yo vivo Mira cuál es mi forma de Y eso no puede ser No se puede ver mal visto Como Mira este Enseñándome sus bonanzas No, no No lo interprete así Entonces tú Sí Sí Al parecer hubo una falla Del servicio eléctrico Bueno, que ya no es No es noticia No es noticia para nada No es costumbre Sí Bueno, usted Yo te decía Cuando yo te enseño Mis bienes Lo agradable es No hablar de precio Eso me ha costado Siete millones Eso me ha costado Tantos millones Oye, me quema poniéndole a uno la cabeza Claro Que uno definitivamente dice Bueno, y cómo lo obtuvo O en qué tiempo lo obtuvo Claro, claro Dime, mira, esto enseña El conjunto de cosas Pero sin agregar detalles Por ejemplo Yo fui a tal lugar a comprar algo O ese cuadro me costó tanto Me costó tanto Y esto Sencillamente señalale La belleza y la calidad De la cosa que tú tienes Sin arribar a cantidad de dinero Porque ya Eso sí comienza Como tú decías Hace un tiempo La filosofía del Echabainismo El echabainismo Sí Ese es un caso Y es importante que La tendencia a uno hablar de dinero Es muy normal Ok Es muy normal De manera que cuando yo invito a una gente a mi casa Va a recibir los detalles De la existencia Pero jamás La cantidad de dinero que me costó Ni el esfuerzo que hice por obtenerlo Sí Porque por eso que te llevo Para que tú veas lo que yo tengo Y cuán agradable me siento De que tú compartas conmigo Claro Esas cosas Nosotros los dominicanos Somos muy reconocidos Por ser buenos anfitriones Sí, eso es verdad El tema turístico Sí Nuestros servicios no son tan buenos Comparados con otros países El tema de la cartera Pero se nota la espontaneidad Pero la gente Es espontanea Cada vez que tú le preguntan a un turista Dicen ¿Qué es lo que más te gusta del país? La gente Sí, la gente Siempre habla la gente El dominicano todavía mantiene La mejor sábana La mejor La hospitalidad Es desbordante Sí Hay Yo siempre pienso En el ejemplo De personas que dejan su cama Sí Su cama Y duermen otrocito Para dárselo a una visita Sí, sí, eso es verdad Es cierto Pero no solamente eso Es que Bueno, todavía queda el cuento De Ahí viene visita Nadie puede comerse la carne Sí Y le dejan la carne A los invitados Sí Eso es viejo Y eso lo traemos Lo traen nuestros Antecesores de los campos Claro Y aquí en la capital La gente Suspende la comida Espérase Ey, recoja la carne Que llegó visita Sí Y se la damos a los A los invitados Claro Eso es una generosidad Desbordante Que habla muy bien De la historia del dominicano En función de cariño Claro Hay un detalle Elabórate un programa Sí De actividades Durante las dos o tres horas Que va a estar la persona conmigo Ok Qué música tú oyes Qué tipo de comida te sirvo En el tiempo Qué tema vamos a conversar Ok A veces Cuando yo te invito Para hablar de un tema en particular Es importante y necesario Que el mismo tenga Contenido Y algún tipo de beneficio Y de ventaja Sí Que aporten a ambos No me vengas a amarrar Me llevo a tu casa Y me da un plato de comida Y me amarras a un convenio Ah, claro Entonces hay un grupo de cosas Que tenemos que aprender a hacer El anfitrión Tiene que ser elegante Pero también honesto Ok Y el otro último tipo De Es el que te lleva a una fiesta Cuando yo te llevo a una fiesta A mi casa Es para que tú te diviertas No para que Yo me imponga una forma De comportarme Una forma de ser Una forma de estar Ok Eso es Me invito para que yo Libremente me comporte Sin necesidad de restricciones Pero el tema de la Vamos a decir Del prediseño De esta visita De ese programa De esa programación Sí, eso sí Hay mucha gente Que le gusta improvisar Bueno, vamos a tocar de oído O sea, va llegando Y podemos Esto puede causar No improvise nada No se puede improvisar nada No, a la gente Se le puede Disculpe, profesor Para abundar un poquito Se le debe preguntar al invitado ¿Qué te gusta comer? ¿Qué prefieres comer? ¿Qué bebidas? Siempre Y la música de tu agrado Porque yo tengo a fulano Y a fulano Y a fulano Ah, me gusta Entonces Me voy acercando Claro O sea, no me venga a imponer O sea, me lleva a tu casa Además me impone todo Un conjunto de cuestiones Me amarraste para meterme en tu casa Y mostrame No, no, así no Un programa Que vaya en concordancia Con lo que a mí me gusta Y lo que yo tengo Y lo que te puedo hacer Profesor, pero a mí me gusta La bachata, por ejemplo Y usted va a mi casa Y le gusta la música clásica Yo tengo que Profesor ¿Y usted tengo que concidir La música clásica? Pudiéramos compartir Pero mira esto Sí, sí Mira esto Claro Si mira esto No sé, a ti no te gusta Pero óyeme qué bonito Y ahí comienza El que yo también Tengo que aceptar Espérate O sea, yo no voy a seguir Viviendo en mi casa En casa ajena Que esa es la cuestión Y los horarios, profesor De las actividades Sí El máximo de una visita Son tres horas Tres horas Tres horas De nueve a once de la noche Ya eso es mucho En la República Dominicana Frente a la cosa de inseguridad Claro Debe bajarlo de siete a diez De siete a diez Eso Y de once a una de la tarde Todavía a la una y media Para que coma y se vaya Ok Algunos prefieren De doce a dos y media de la tarde Acuérdate Que una comida No es un pasadía Ok Y la persona El anfitrión Necesita descansar Y hacer otras cosas Entonces siempre serán tres horas El tiempo Que debe durar Mi estadía En un lugar Donde he sido invitado Ok No un pasadía No un pasanoche Eso ya hace mucho tiempo Que pasó de moda Sí Y quien decide Quien decide Me voy O te debes ir No, no Ya, ya Yo soy invitado Sí Yo digo bueno ya Ajá Y todo el que está mirando este programa Que creo que ya Eso alcanza una cantidad de gente enorme Sabe que no se puede pasar de tres horas Ok No se pasen de ahí Porque ya comienzan a abusar Sí De la hospitalidad De la anfitrión Son tres horas Desde que llego Hasta que llegó la hora de irme Sí Hoy tiene que dormir siete el anfitrión El anfitrión tiene que hacer otras cosas Prepararse para la tarde del domingo Arreglar la calle Sí Y además comenzar a vivir su noche Claro De manera que son tres horas Y no más No más No más Ah Y si la anfitrión dice Pero quédate un ratito más Bueno hay gente que insiste Y te alargan Y te hacen cuatro horas y media Sí, sí, sí Pero ya tú sabes que Entraste en el terreno del abuso Del abuso Que no se debe Hay otra parte profesor La parte de El comportamiento del anfitrión El trato del anfitrión Cuando es un grupo amplio de invitados Bueno O sea Cómo yo manejo Yo soy anfitrión Pero tengo cinco o seis invitados Que muchas veces Tal vez ni se conocían En una actividad Y cómo yo manejo eso Para que todos se sientan a gusto Lo primero es que todo el mundo Sepa qué vamos a hacer Ok Si vamos a echar una mano de dominó Si vamos a jugar Cómo va a ser la sustitución De las parejas Si vamos a tener un juego De tal cosa Hay que leerle la carta del programa Señores, mire Vamos a hacer esto La idea es esto Cuando llegue a que llegue La idea son esta, esta y aquella Hay un grupo de gente Que va a mover música Hay otro grupo de gente Que va a estar en tal cuestión Y otras personas Que van a estar en esto O sea, divídanse Pero todo el mundo sabe Qué puede ocurrir Durante la estadía En esa casa Ok Esa es quizá la parte Más elegante del anfitrión Y además Él no se puede quedar Con un grupo Él estará alternando Con todos los participantes Ok Con todos los grupos Sintemáticamente Esa es su tarea Es porque se metió en ese lío Claro Es bueno entonces Invitar personas Que no tienen relación Entre sí Me refiero Que no se conocen A actividad Bueno, ahí es El momento En que tú logras Que se vinculen Ok Que se descubran Sus gustos comunes Que siempre habrá Algo común entre ellos Entonces Ese es su papel Vincularlo Despertarles las cosas Que tienen en común Y hacer lo que participe En ese momento Y en ese lugar Ok Esa es una elegancia Del anfitrión Y sobre todo Siempre dar un souvenir Para que se vayan Con algo en la mano Pero yo como invitado Te voy a llevar Algo en la mano también Claro, claro Acuérdate del cuento De la pollita De la semana pasada Así es, así es Entonces profesor El tema de la afinidad Que debe O la conexión Que debe buscar El anfitrión Con los invitados Me refiero Si usted va a mi casa Y veo que hay otra persona Que no se conocen Debo buscar yo un tema Que pueda ser Que un tema fin Entre ustedes Esa es la habilidad Mirando un programa De televisión Y comentándolo O que hemos oído Algún concierto Algo en común Claro Hay que desarrollarlo Porque esa es la tarea Del anfitrión Muy bien Tomarse unos tragos Y comentar los tragos Hay gente que te dan Un curso de vino O de cocteles Tenemos que hablar De vino profesor Y a propósito de vino Vamos a tomarnos Ese es vino Para nosotros Dígame Que hay un tema Los muchachos quieren producción ¿Cuál es? ¿Cuál es? Mientras tanto Hay que tomar agua Señora Agua Planeta Azul Que llega a todas las partes De esa área del cuerpo Combina diferentes procesos De purificación Para obtener un producto Natural e ideal Para su salud Agua Planeta Azul Gracias Mucha salud Por tu salud Y la pureza De tu programa Así es Muchísimas gracias También recordar señores Que Arroz Campos Es elegido por los dominicanos Por su garantía Calidad y gran sabor Arroz Campos Es lo mejor De la naturaleza Señores ¿Cuál es el tema? Muchísimas gracias ¿Tus muchachos Quieren un tema profesor? O no me digan Si Ustedes Mire yo los temas Que trato La mayoría Son por los muchachos De aquí Claro Por ejemplo El de la visa De hoy Fue por Carlos Si Si Carlos No vemos profesor ¿Qué es eso? Oye ¿No está bueno? Si Si Profesor Mire Ustedes Ustedes O ha escuchado Esa canción Bueno yo Yo traje mi gorra De sonido De sonido Antes de ir No prega Yo traje mi gorra De sonido Espérense Espérense Señores Mire que esto Tres mi gorra De sonido El profesor vino Preparado Que importante Que no estamos jugando Baja y tapa la olla Profesor Señores Pase buen fin de semana Vamos a bailar Tres mi gorra Tres mi gorra Tres mi gorra Música Tres mi gorra Tres mi gorra